Viene esta canción, Gracia en nombre de Dalmo y de Janina Que es lo que más quiero en mi vida Es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón Y el guante blanco alzado en el pie del lado del corazón No me importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El diez en el alma guardo la camiseta de boca Que me regaló alguna vez Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo Y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero y tiene el don de tratar muy bien al balón Tiene el don de tratar muy bien al balón Tigra, 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 Tigra